En Medellín todo florece telemedellinenses y por eso les llevamos el evento más itinerante de la feria, la Ruta de las Flores. Desde tu barrio, desde tu corregimiento, desde tu localidad vas a poder disfrutar este magno y sublime evento, señoras y señores. Ruta de las Flores. Seguimos desde Feria en TM y a esta hora nos encontramos desde la Comuna 5 Castilla, en el occidente de la ciudad, hasta donde ha llegado la Ruta de las Flores con los silleteros de Santa Elena, para que todos los habitantes de esta comuna puedan acercarse a sus creaciones artísticas, a las silletas con las que van a desfilar el próximo lunes 16 de agosto, pero además disfrutar de una programación variada, porque muy cerca aquí, a donde están los silleteros, también han llegado diferentes artistas de la escena local para contagiar de alegría a todos los habitantes de esta zona. Yo me les voy a hacer por aquí, por el centro, para saludarlos. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a esta transmisión especial. Y bueno, ¿cuál es su nombre? Iván Ramírez. Don Iván, ¿usted de qué vereda es? Vereda Barro Blanco. Vereda Barro Blanco, del corregimiento de Santa Elena. ¿Hace cuántos años desfila y con cuál silleta? ¿En qué categoría participa? Yo desfila cinco años, este es el quinto año, y participo con la silleta monumental. Una silleta monumental que se caracteriza porque todas las flores se ponen una por una. ¿Es así? Sí, señor. Hacemos un estilo de corona y en el centro tenemos un monumento. Bueno, ¿y cuántos días tardó construyendo su silleta y cuánto pesa aproximadamente? En realidad, esta se elabora por ahí en términos de dos a tres horas aproximadamente. Ya lo que son estas comerciales y necesitan más tiempo, necesitan por ahí entre cuatro y cinco días más o menos. Porque hay que plasmar el logo, pegar flor por flor y hacer lo último que es la corona. Bueno, pero Iván no está solo, como ustedes pueden ver, se encuentra con otros campesinos también del corregimiento de Santa Elena. Y yo sí me voy a acercar a las mujeres, a la fuerza femenina para saludarlas en esta noche. ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Lissette Incapié. ¿Y el tuyo? Daniela Zapata. Bueno, vuelven después de más de dos años de pandemia a la presencialidad en un ciento por ciento. Este año los paisas, los turistas, los visitantes tendrán la oportunidad de verlas a todas ustedes, a ellos también, a sus silletas. ¿Qué se siente? Mucha felicidad de volver a las calles con el desfile. ¿Hace cuánto desfila? Hace cinco años. Hace cinco años. Y bueno, en pandemia, ¿qué representó tener que dejar de salir a las calles? Muy difícil, porque es mucha felicidad la que se siente al estar en las calles. Bueno, la invitación para que los acompañen no solo el 16 de agosto en el desfile de silleteros, sino también para que se acerquen a la Ruta de las Flores, que estará recorriendo todos estos días las comunas de la ciudad, en total los 21 territorios. Una invitación. Claro que sí, que salgan a sus balcones de todos los barrios para que conozcan más de nuestra cultura y puedan ver esta hermosa tradición. Muy bien, muchísimas gracias, felicitaciones, gracias por resignificar esta feria y por supuesto por también contagiarnos de alegría como la que están viviendo a esta hora. Miren, los habitantes, gracias también a la presentación de varios artistas de la escena local que han sido traídos aquí por la Alcaldía de Medellín para llenar de emoción y contagiar de buena vibra a todos los habitantes de la ciudad. Recuerden que por día serán más de 10 las rutas de las flores y se estará llegando a diferentes territorios para que desde la puerta de su casa, literal, usted pueda vivir de esta feria. Pero la invitación también a esa que se conecte con nuestro especial, la feria en TM, porque aquí TV, los dejo con estas imágenes. ¿Quiere que nos hablaras también de ese bol de las flores y de los otros eventos que también son importantes en la feria? Bueno, no, para nosotros la feria lo que representa es también la posibilidad de hacer una recarga emocional, de unirnos, de sentir que realmente seguir adelante en esta ciudad, que es su orgullo para muchísimas personas en el mundo. Nos felicitan, muchísimos extranjeros en la ciudad. Entonces, de verdad que esta feria tiene muchas posibilidades. El Bol de las Flores es un espacio que, una apuesta que hicimos el año pasado, muy emocionante. De verdad que ni siquiera en las fiestas, Santiago, debería haber discriminación en nuestra ciudad. Y eso es una apuesta que nosotros tenemos y es que la Feria de las Flores es para todos. Entonces, la población eslete y cumás no había tenido nunca un evento en el que pudiera ser pensado para ellos. Y el año pasado fue un éxito. Se los comparto. Fue el evento que más disfruté. Entonces, este año tenemos a Drag Vucano. Es un exponente impresionante. Se ganó, digamos, un concurso en Islas Canarias. Y es una invitada internacional que está generando mucha expectativa en el Bol de las Flores. Y bueno, allá vamos a estar compartiendo el concierto. Todos somos uno. Que es una apuesta por la diversidad. Saber que tendremos allá a Valentina, que es una niña que canta, perdón, que baila. Mejor dicho, yo no sé si la han visto, pero es emocionante ver a Valentina. Y si no esta va a ser la oportunidad para ver a Valentina. Exacto. Los que no la hayamos visto, pues ya la vamos a ver. A un joven escritor con hipertrofia muscular. O sea, cosas así, como teatro para sordos. El año pasado el equipo decía, queremos hacer un concierto para sordos. Y decían, ustedes están locos. Nos decían que estábamos locos. Y empezamos a investigar. Y con las vibraciones, los niños bailaban. Es verdad. Y sentían. Y hay veces hay cosas que no nos caben en la cabeza, pero que pasan en la Feria de las Flores. Doctor Alexis Mejía, señor subsecretario de Cultura Ciudadana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la Feria TM. Y un mensaje final para todos los telemedellinenses. No, muy emocionados. Invitarlos a disfrutar. Esta feria está llegando a las 16 comunas, a los 5 corregimientos. Es un orgullo para nosotros poder organizar este evento. Lo estamos haciendo por la gente. Queremos democratizar la cultura. Este año, en su versión 63, la Expo Internacional Equina cumplió las expectativas. Aforo completo y lo mejor de los caballos, acompañado de gastronomía, música y emprendedores del gremio equino. Expectativas totalmente llenas. Tuvimos unas cifras que quizás superaron el presupuesto que teníamos. Más de 25 mil personas. Tuvimos 653 caballos inscritos. Un aforo completamente lleno el día sábado. Y los días anteriores con unas visualizaciones en streaming también muy importantes, superando las 480 mil visualizaciones. Y obviamente acompañó a nuestros silleteros, como es el elogán del evento. Más caballos y flores que nunca. Además de resaltar la belleza del caballo en pista, también fue un escenario para compartir en familia y vibrar con las emociones de las diferentes competencias. Como lo hizo el cantante Maluma, quien se vio muy contento al lado de su familia, su novia y uno de sus grandes amigos, Pipe Bueno. Estamos muy contentos de que una vez más la Expo Internacional Equina Feria de las Flores llena las expectativas tanto de nuestros nacionales y de nuestros visitantes internacionales también. Entonces podemos ver como nuestro caballo, creo yo, colombiano, cada vez se convierte en un ícono mucho más a nivel cultural, a nivel de turismo, a nivel de economía. Un dinamizador de todos los renglones que lo rodean a él y con gran alegría vamos cerrando este importante evento. El gremio equino se vinculó una vez más con el arte y la cultura que se vive en la Feria de las Flores este año, pues el caballo sigue demostrando que construye y representa al país con la mejor raza, la colombiana. Ay, Kate, yo sí estoy muy feliz, es que mírame esos crisantemos, esas bromelias, esas orquídeas, esos platanillos, esas maracas tan hermosas. Cari, Cari, ya me seguís enseñando porque la verdad no tengo ni idea de flores, pero primero vámonos a un pequeño corte y ya volvemos aquí en Feria en TV.